En esta semana mayor, nosotros los cristianos sacamos el tiempo para reflexionar, para pensar en nosotros mismos y también pensar en nuestras relaciones con nuestros hermanos. De tal manera que yo invito a la población dominicana, de manera especial al pueblo dominicano en esta Semana Santa, a recogerse, que todos nos recojamos en nuestro interior, que si salimos a visitar amigos, sea para esa muestra de perdón, de cariño, de caridad frente al otro, que si algunos, por una razón u otra, se van a las playas porque ya es una, diríamos, mala costumbre en República Dominicana, de tomar estos días santos para irse a fiestas, a playas, que si es cristiano, saque por lo menos el Viernes Santo para ir a la iglesia, el domingo es resurrección, para celebrar la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, que es el día grande en que Jesús venció a la muerte. Y mucha moderación, que no nos volvamos locos, que actuemos con tranquilidad y en paz. ¿Se han perdido, Monseñor, esos valores cristianos hoy en día? Entonces, se han dejado de vivir. Los valores siguen ahí, pero muchas personas como que los supeditan a otros valores. Se les da más importancia a la fiesta, se les da más importancia a la verbena. Y entonces, eso hace que se opaquen estos valores cristianos, que están latentes. Por eso seguimos cada año y aprovechamos esta ocasión que ustedes nos dan los medios de comunicación para que la población, sobre todo la cristiana, diga, espérate, yo tengo que vivir unos valores que son los valores del reino y, por lo tanto, en estos tiempos debo de recuperar esos valores que a veces olvido. ¿A qué se atribuye esto, entonces? Se atribuye a que nos dejamos llevar mucho del sensacionalismo, todo lo que es, diríamos, las corrientes neoliberales, económicas, que ponen que la diversión, que el gastar dinero está por encima del bienestar de la familia. Y nos dejamos llevar de la corriente muchas personas que están mostrando como que el valor de hacerlo todo fácil, de querer vivir la vida alegre, la vida así, a lo que venga, como que creemos que esos son los valores. Y esas personas influyen, quieras o no, en la juventud actual. ¿Qué es la Semana Santa, entonces, finalmente? Semana Santa. Es tiempo en que nosotros nos unimos a los dolores de Cristo, donde recuerdo recordamos y vivimos esos últimos dolores de Jesucristo, esos últimos días de camino hacia la cruz. Y acompañarlo con oración y hacer vivo en nuestros corazones que la muerte no es el final del todo, sino que nosotros los cristianos creemos que con la muerte de Jesucristo nos llega la resurrección y que si Jesús murió por nosotros, también nosotros resucitaremos en él. Muchísimas gracias. Gracias a usted.